La reina Leticia, 50 años, ya culminó con sus compromisos y obligaciones institucionales. El pasado martes, 25 de julio, los reyes inauguraron la Galería de las Colecciones Reales después de 8 años. Este fue el último acto público que tenían previsto. La familia real se desplazará hasta Palma de Mallorca para dar inicio a las vacaciones de verano y posteriormente viajarán a un destino secreto. La reina consorte aterrizará en la Isla Balear el próximo domingo 30 de julio junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, mientras que el rey Felipe llegó ayer, miércoles 26 de julio, pasadas las 8 y 30 de la tarde horas. El jefe de Estado dio inicio a su agenda oficial este mismo jueves a partir de las 10 de la mañana horas con las tradicionales audiencias a las autoridades baleares y no tiene programadas más actividades oficiales por el momento. La reina Leticia descubierta en Madrid La reina Sofía habría solicitado a sus hijos y nietos pasar las vacaciones juntos en el Palacio de Maribén. Su necesidad de tener a la familia al completo es tanta que incluso fue ella misma, en compañía de su hermana, Irene de Grecia, quien se encargó de ultimar cada uno de los detalles para una estadía inolvidable. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que, tal vez, puedan escapar de las manos de la reina emérita. La reina Leticia intenta procesar los días que está a punto de vivir. Para esto, no habría tenido mejor idea que salir de compras. La madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía fue captada en un supermercado de una reconocida cadena ubicado en la calle Peñalara, Arabaca, Madrid, al que se desplazó para comprar un producto cosmético. La belleza siempre fue importante para la consorte y de eso nadie puede dudar. De hecho, tras su llegada a la monarquía europea, se convirtió en uno de los referentes de moda y tendencia más importante de la época. Por esta razón, tal vez, no quiere dejar nada al azar y es ella misma quien se encarga de elegir personalmente los productos que realzan su hermosura. Concretamente, la nuera del rey Juan Carlos compró un delineador de ojos low cost de la marca Deli Plus. El precio del maquillaje es de 3 euros y, probablemente, se agotará en pocas horas. Para su jornada de compras, la reina Leticia quiso pasar desapercibida e ingresó a la tienda con gafas de sol y sin los escoltas que la acompañan a diario. El outfit elegido por la reina Leticia fue completamente informal y desenfadado. Pantalón beige, camiseta blanca y unas sandalias planas. Para no llamar la atención, apostó por un peinado semirecogido con una pinza de tono marrón. ¡Gracias! ¡Gracias!